Hola, bienvenidos a Contrapunto, qué bueno saludarlos nuevamente otro lunes, hoy 23 de septiembre, acompañándolos como todos los lunes a las 9 de la noche aquí a través de Telemedellín con toda la información, la actualidad, las noticias, las novedades, los movimientos que sí ha sido la noticia de los últimos días con lo que tiene que ver con las campañas electorales, esas que nos convocan para el próximo 27 de octubre. A ustedes bienvenidos, pueden desde ya empezar a participar en las redes sociales en arroba telemedellín con el numeral Contrapunto.tm, hoy hay temas de todo. Señores, buenas noches, Rubén, ¿cómo vamos? Muy bien, Mónica, buenas noches para vos, para Oscar y para toda nuestra querida gran audiencia, muy contento porque por lo menos ya casi unos 33 días para las elecciones territoriales y esto ya empezó a coger un poquitico de dinámica, ya por lo menos hay alianzas, hay contrapunteos, ya se está definiendo más o menos el panorama. Vuelvo y reitero, todavía falta un poquito, pero ya hay más furor, diría yo. Sí, es distinto, se empieza a sentir distinto. Don Oscar, ¿cómo está? Buena noche. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para Rubén, por supuesto, para nuestros televidentes y me quedó la duda de si Rubén está tan contento porque ya empezó a coger un poco de ritmo el asunto o porque ya el 28 de octubre descansamos un poco de tanto agite y de tanto movimiento. Ambas cosas, sin embargo, cuando hay tanto dinamismo, pues uno se aguanta y uno se lo dice. ¿No vamos a vacaciones del 28? Pues yo creo que ya toca descansar un poquitito. Hay que sacar riquiera una semanita para medio descansar, pero como ustedes lo dicen, este fin de semana que pasó fue un fin de semana bastante movido, no solamente porque se conocieron adhesiones, alianzas, sino porque como además era la semana de la recta final para definir si se hacían o no esas adhesiones, hubo una cantidad de coqueteos, de guiños, de picadas de ojo, de ataques, de contraataques en esas redes sociales, en estas contiendas electorales, especialmente para la alcaldía de Medellín. Sin duda. Y aquí vamos a estar contándoles durante todo este programa esos movimientos que se hicieron ahí en redes sociales en busca de unos candidatos, buscando a otros, en fin, esos movimientos que son tan comunes por estos días. Además, este lunes lo empezamos con encuestas. Hombre. ¿Cómo es de bueno cuando llega una nueva encuesta y nos permite revisar esos movimientos que ha pasado? Esa fotijo es muy importante. Sí, señor. Uno va perfilando. Nosotros vamos a empezar a ver en pantalla esta nueva encuesta que se realizó, se conoce como la Gran Encuesta, es una alianza entre Noticias RCN, la FM, RCN Radio, la República, el País, el Colombiano y la realiza Llanjas. Llanjas, sí, señora. Es una encuesta que se realizó entre el 11 y 17 de septiembre con un margen de error de aproximadamente el 4%, donde Alfredo Ramos más ya queda con un 19%, Daniel Quintero con un 14%, Jesús Aníbal Echeverry, quien ya declinó y adhirió a la campaña de Alfredo Ramos y de eso vamos a hablar más adelante, quedó con un 7% y Santiago Gómez con otro 7%. Sí, señor. Algunos han dicho, de hecho esta mañana alguien me preguntó por el tema y me dijo, no, es que los que publicaron la encuesta están muy chiviados. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque sacaron a Jesús Aníbal y no se dieron cuenta que Jesús Aníbal ya se había adherido este fin de semana. Y yo, no, pero es que venga, es que la encuesta se realizó hace algunas semanas y hoy se conoció, pero obviamente había que incluir a Jesús Aníbal Echeverry, quien como ustedes lo dicen ocupó un tercer lugar con el 7% y tiene un empate con Santiago Gómez también con un 7%. Esto que indica que automáticamente Santiago Gómez entraría a ocupar casi que un tercer lugar en esa última encuesta que es esta que estamos viendo en pantalla. Ahí veíamos entonces esos cuatro primeros lugares. Ya les vamos a leer los que seguían. Juan Carlos, Beatriz, Valderrama, ahí la vamos a revisar para que ustedes también... Hace un segundo estaba saliendo en pantalla. Exacto, ahí está. Juan Carlos Vélez un 4%, Beatriz Rave con el 3%, lo mismo que Víctor Correa con el 3% y Juan David Valderrama con el 2%. Los otros cinco candidatos no marcan ni siquiera el 1% y aquí Rubén es fundamental. El voto en blanco y el no sabe, no responde. Exactamente. Voto en blanco un 21% y no sabe, no responde el 18%, eso más o menos es el 39% que todavía es un margen bastante alto donde los candidatos que están en la competencia pues pueden intentar coquetear. Sí. Porque además hay que en horas de la claridad pues decirle a los televidentes que estas encuestas se hacen con un pequeño grupo poblacional o sea se escoge una muestra un grupo de personas de diferentes sectores y se les pregunta por el tema es como cuando se va a hacer un examen médico cuando se va a hacer un examen de laboratorio a usted no le estudia en todo el cuerpo a usted le extraen un pequeño una pequeña muestra de lo que vayan a hacer para poder sacar digamos como el panorama de qué es lo que está ocurriendo. Esa es la fotografía del momento vuelvo y vemos y yo creo que hay que reiterar que ya lo que aplica son las adhesiones los coqueteos porque aunque ya tenemos pues un tarjetón medianamente pues ya diseñado con unas fotografías hasta el último momento se puede presentar lo que ustedes quieran. Es decir cualquier candidato de eso se puede bajar de su candidatura y sumarse a otro todavía. Sí por supuesto claro pero aparece en el tarjetón que eso despistaría un poquito de pronto al ciudadano inadvertido a la hora de ir a votar o sea tocaría hacer un esfuerzo para explicarle al ciudadano preocupado que X ya no está participando pese a que aparezca en el tarjetón. Qué peligro no deberían hacerlo porque si ese no sabe no responde y ese blanco está en un 39. Por eso hay unos tiempos prudenciales por parte de la registraduría para que no pase eso. Señores esto en comparación con la encuesta anterior que nosotros presentamos aquí en contrapunto que fue la de Invamer que medía el mes de agosto para que revisemos brevemente lo que pasó con algunos candidatos y ustedes van analizando qué ocurre. Por ejemplo Alfredo tenía un 29% es decir bajo unos 10 puntos por lo menos. Daniel continuaba en el segundo lugar tenía 21% llegó a 14% es decir bajo 7 puntos más o menos. Jesús Aníbal que estaba en el 12 bajo el 7 y Santiago se mantuvo mantiene su posición en el 7 y aquí entendiendo pues que Jesús Aníbal ya no está como candidato como él. Pues comparando de pronto dos encuestas de dos firmas distintas pues ahí de pronto hay como cierta tendencia yo diría que de pronto esta de Yanjas habría que compararla con la anterior de Yanjas ¿cierto? Pero sin embargo ahí ya hay una línea vuelvo y reitero pues todavía hay mucho tiempo necesitamos como más fotos yo creo que lo que sucedió este fin de semana con Jesús Aníbal Echeverry es bastante diciente eso mueve un poquitico el mapa y sería bueno pues como analizarlo un poquito lo que hizo el ya exconcejal también porque no solamente declinó su candidatura para adherir a Alfredo Ramos Maya sino que también renunció al partido de la U y a la curul que tienen es lo que me dicen Bueno vamos a revisar ese tema bien que incluso había habíamos tenido también como otra información adicional al respecto y ahí vamos viendo imágenes de lo que pasó el sábado con ambos candidatos cuando oficialmente le dijeron a la ciudadanía que Aníbal entonces se retiraba y se sumaba Alfredo Ramos a él lo tuvimos aquí en contrapunto fue como uno de nuestros segundos tercer invitado y dijo que se iba hasta el final él con su campaña Ahí hay dos lecturas que hay que hacer con este tema primero no es ajeno que Jesús Aníbal Echeverry desde hace mucho tiempo ha querido pertenecer al centro democrático no lo dijo abiertamente en diferentes espacios ahí vemos como Alfredo Ramos le está poniendo la gorra de su candidatura y viceversa él le pone la gorra naranja que fue la que siempre caracterizó la candidatura de Jesús Aníbal Echeverry entonces no solamente se le adhiere a la campaña de Alfredo Ramos sino que ya casi que abre la puerta para ingresar al centro democrático que es lo que siempre ha querido y otro detalle Rubén se suma entonces otro sector de los conservadores apoyando a Alfredo Ramos porque recordemos que el trujillismo de Itagüí liderado por los congresistas Carlos Andrés Trujillo y Nidia Marcela Osorio ya le habían manifestado su apoyo a Alfredo Ramos quiere decir que al Jesús Aníbal llegar a esa campaña también llega a ese sector del conservatismo a apoyar la candidatura de Ramos ¿Queda con mayoría el conservatismo entonces Ramos a diferencia de Juan Carlos Vélez? Sí ¿O muy empatada la cosa? Yo diría yo creo que a ver porque es que Germán Blanco representante de la Cámara ya está con Alfredo Ramos y el senador Carlos Andrés Trujillo y la representante Nidia Marcela pues adhieren también inclusive me dicen que fue uno de los autores y artífices de haber logrado esa adhesión de Jesús Aníbal yo creo que quedó un poquito repartida porque ya están los conservadores de vida que son Juan Diego Gómez y Nicolás Alvero Echeverri senador y representante que ya están con Juan Carlos Vélez de Zarrato eso lo anunciaron hace unos días ya Mire le complemento ellos dijeron oficialmente queremos hacer algunas precisiones Jesús Aníbal Echeverri renunció a su candidatura ante la Registraduría Nacional y asimismo renunció como candidato a la alcaldía ante el partido de la U pero en ningún momento lo hizo como militante del mismo Tiene que aclararlo porque en la misma rueda de prensa que se presentó el sábado a las 10 de la mañana en la plazoleta de las luces un periodista muy acucioso le preguntó y él manifestó que no solamente adhería sino que renunciaba al partido de la U y renunciaba a la cruz del consejo o sea que no iría hasta diciembre yo creo que no iría hasta diciembre o sea que eso es otro ingrediente más para la desinformación y de pronto los tropezones que pega el mismo ex concejal o concejal Jesús Aníbal Echeverri porque un medio de comunicación un portal digital que anunció con anterioridad inclusive sacó la exclusiva de que él iba a adherir a Ramos el viernes en la mañana en toda la radio local el mismo Jesús Aníbal hiperventilándose haciendo bicicleta dijo que eso no era cierto por la noche el periódico el colombiano sacó la primicia y obviamente el concejal Jesús Aníbal le dio la razón el sábado a las 10 de la mañana o sea que tiene que ponerse de acuerdo a ver qué dice y qué no dice para estar como un poquitico más sensato muchos mensajes en redes sociales ese día que lo tildaban de mentiroso y una cantidad de cuestionamientos que le hacían miremos que dijo entonces el ex candidato a la alcaldía que ahora se adhiere a la candidatura de Alfredo Ramos que esta ciudad merece unidad y unidad de criterios que esta ciudad merece que hagamos una alianza pero de amor una alianza de paz una alianza de soluciones bueno aquí también nos dijo muchas cosas en contrapunto que él solamente se regía por Dios y por el pueblo que no le debía absolutamente nada al partido de la U que al senador Lemus Juan Felipe Lemus simple era un senador más eso lo dijo en el contrapunteo que inclusive estuvo rodando esa partecita de nuestro programa por todas las redes sociales de manera que yo creo que hay que tener gratitud el exconsejable Jesús Aníbal debe tener gratitud porque estuvo mucho tiempo allá en el partido de la U donde lo recibieron inclusive fue una de las grandes votaciones en ese partido político y difícil ese aval que sí le costó a él pues imagínese o sea tanto que luchó ese aval para declinarlo ahora y tirarse en 16 años de vida política como concejal que recordemos ahí viene una peleita de tiempo atrás entre Jesús Aníbal Echeverry y el senador Mauricio no 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 el que es del Peñol el senador hombre se me escapa el que apoya a Mónica Raigosa en Caldas ah el Germán Hoyos el senador Hoyos el senador Germán Hoyos ellos tienen ahí un tirayafloje de tiempo atrás incluso en su momento las denuncias de Jesús Aníbal Echeverry era que el aval del partido de la U se lo estaban frenando en Bogotá por la injerencia que estaba teniendo Germán Hoyos ante la directriz en Bogotá ¿sabía una cosa? que el elector y el ciudadano preocupado cobra esos esguinces que estos políticos hacen mire desde que se conoció la noticia a Jesús Aníbal Echeverry le han dado taureta y sonrilla por redes sociales lo que ustedes quieran le volvieron mofa su campaña su propaganda política y su imagen que para mí fue una de las mejores recordemos que él salía tocándose visualmente él salía cerca de una persona adulta pues hombre le han puesto un chimpancé ya le pusieron a Ram y eso está rondando inclusive hay un señor hay un señor pues del sector de Laureles aquí en la ciudad de Medellín que tiene una fisionomía parecida al mismo concejal pues lo han buscado para que el hombre haga mofa al que cuida los carros que cuida los carros en Laureles y todo eso está rondando por redes sociales eso hace eso genera precisamente cuando un político de estos dice una cosa y después sale con otra sin duda claro que sí pero miremos lo que dijo Alfredo Ramos porque obviamente él calificó esa adhesión como un acto de generosidad y de respaldo absoluto por parte de la campaña de Jesús Aníbal y pues obviamente habrá quienes analicen y vean la alianza como algo muy estratégico para la campaña de Ramos no podemos permitir que llegue aquí el modelo fracasado que desde Bogotá nos quieren imponer con mucha plata con mentiras y con un facilismo retórico que realmente raya la pobreza intelectual vamos a trabajar entonces con el doctor Jesús y todos los sectores que se unan en estos días bueno ahí está el doctor Jesús sí señor y fue designado como coordinador de grupos sociales esta fue la designación que se le hizo entonces a partir de esa alianza y ya veremos ahí qué es lo que va pasando y sobre todo de ese 7% que sacó en la encuesta de hoy Jesús Aníbal qué tanto se va a sumar a Alfredo Ramos si ese 7% completo si hay algunos se van moviendo en fin es decir hay que esperar otra para ver qué pasa importante esa observación porque eso no es tan matemático eso quedarían ahí como en un 20 punta 26% aproximadamente pero falta ver cuántos es capaz de endosar recordemos que el último resultado electoral del doctor Jesús Aníbal fueron aproximadamente 15 mil votos hace cuatro años cuando repitió en el consejo por el partido de la U ahora él es un trabajador incansable amor no quita conocimiento donde la mayoría de sus integrantes y seguidores son bases populares que a veces no riñen y no les gusta mucho el partido centro democrático entonces hay que mirar cuántos es capaz de endosar creo que hay que estar muy pendientes de eso y precisamente por eso es que es necesario que Jesús Aníbal Echeverry aclare situaciones como las que se presentaron este fin de semana donde entonces unos dicen que sigue como concejal otros que no unos que sigue siendo de la U otros que ya entonces oficialmente es del centro democrático para que precisamente esas bases de las que habla Rubén pues sepan cómo le siguen voy a ser muy 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 cómo siguen a su jefe natural voy a ser un poco atrevido con lo que voy a decir cómo le siguen copiando al jefe político que tienen que en este caso es Jesús Aníbal Echeverry pero él demostró aquí que está muy jartísimo está jarto en el partido de la U sí, sí, sí él lo demostró que está jarto en el partido de la U y siempre seguirá haciendo coqueteos ahí por ese lado del centro democrático señores pongámosle puntos suspensivos y esperemos a ver que Jesús Aníbal se pronuncie aclare más el tema y que todo incluso su equipo de trabajo pues también pueda tener más claras esas ideas porque además por estos días sí que se empiezan a sentir esas necesidades de sumar candidatos aquellos que van punteando para que pues eso les pueda reforzar mucho más sus candidaturas una de las grandes novelas que se presentó en estos últimos días tiene que ver con la candidata Beatriz Rave por supuesto con Daniel Quintero que está en el segundo lugar con Juan David Valderrama que lleva mucho tiempo haciendo campaña pero las encuestas por un lado pues no le favorecen para nada aquí pues sin duda tiene un porcentaje digamos bastante bajo en esas encuestas ¿qué fue lo que pasó? pues mire hace varios días ya vienen coqueteándole y pidiéndole oficialmente a Beatriz Rave que se sume a la campaña de Daniel Quintero pues hombre se conoció una carta de la semana pasada una carta con fecha del 18 de septiembre donde algunos integrantes de las directivas del partido verde municipal y departamental le dicen a la doctora Beatriz Rave que en las encuestas marca el 3% o sea la encuesta de Jan Haas la última encuesta de Jan Haas pues revela la inviabilidad de la campaña de la doctora Beatriz y le dicen hombre yo creo que hay que hacer un acto de contrición y empezar a mirar con quién podemos juntarnos y hombre ojo de buen cobero pues cuando uno no marca en las encuestas y si hay alguna afinidad con otros candidatos pues sería importante que se sentaran a tomar el café a ver cómo se van a unir yo creo que lo que hicieron ahí estos congresistas directoristas y militantes del partido verde fue hacer algo muy similar a lo que hicieron con gobernación mire que finalmente ese respaldo se lo terminaron llevando para la campaña de Aníbal Gaviria teniendo en cuenta que había dos porque no era uno eran dos los que estaban esperando ese respaldo del partido verde Juan Felipe Palau que hasta ese momento era militante natural del partido verde era muy particular siempre estaba de corbata verde ahora ya lo vemos siempre de corbata amarilla y el otro que estaba esperando era Iván Mauricio el candidato del fajardismo no le terminaran donde se aval y ahí la pelea de fajardo con el partido verde para gobernación que queda un poco contradictorio que para alcaldía si el fajardismo tenga el aval del partido verde entonces creería yo Rubén y Mónica que lo que quisieron estos directoristas y militantes del verde con esa carta que le enviaron a Beatriz Rave fue generar más o menos lo mismo como venga no le apuntemos nosotros sino que hagamos alianzas mire incluso ahí ustedes habían visto la foto la foto de la carta liderada por León Freddy Muñoz el senador y donde pues le decían evidentemente hay un candidato al que queremos pues darle el respaldo eso que generó que sin duda pues Daniel también fuera quien invitará a Beatriz y le dice incluso a través de redes sociales se lo hizo públicamente mi querida arroba Beatriz Rave nos quedan cuatro horas ahí está para que construyamos un acuerdo que nos permita enfrentar juntos los inmensos retos de nuestra ciudad de nuevo la invito a un café de esta manera le dice oficialmente bueno tomémonos un café hablemos y venga súmese a mi campaña sí pero inmediatamente hubo reacciones con eso también claro también de otro lado la seguían invitando no fue el único que lo hizo también el candidato Juan David Valderrama a través de redes sociales le hizo la invitación para que ella también se sentara a tomar un café o por lo menos que conversaran y eso pudiera tener un resultado de alianza que sería tan necesaria por estos días ahí le dice entonces he tenido me permite claro he tenido la oportunidad de trabajar con Beatriz Rave sé de sus capacidades y reconozco la importancia de las mujeres en lo político y el gobierno de hecho mi gabinete estará integrado mínimo un 50% con un 50% ahí nos perdonen que estamos más ciegos con mi gobierno le está diciendo venga adiérame a mí exacto adiérame a mí yo lo veo muy difícil realmente yo veo muy difícil que haya de pronto una posible alianza entre Beatriz Rave y Juan David Valderrama y Daniel Quintero primero porque esa pelea a nivel nacional que tiene el precandidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama con el actual senador Gustavo Petro pues no va a permitir de pronto que Beatriz que hace parte de Compromiso Ciudadano pues tenga de pronto alguna simpatía por Daniel Quintero y ahí lo evidencia Juan David Valderrama que él está pensando es que adhieran ese entorno a él listo y sigue diciendo además a través de su cuenta de Twitter Juan David Valderrama estoy convencido de que la coherencia es fundamental en la política las alianzas llegan en los momentos correctos y con quienes se compartan principios no todo vale yo defiendo una candidatura de centro que pretende derrotar la improvisación la demagogia y el populismo tenemos el camino indicado para derrotar a Ramos para ganarle la clave está en consolidar el centro y termina en esa invitación y en ese coqueteo que le hizo a Beatriz Rave termina diciendo las puertas siguen abiertas no se trata de ser hombre o mujer se trata de trabajar todos juntos por el futuro de la ciudad la gente está cansada de la polarización en la calle se siente que la energía crece cada día el poder de todos juntos no lo para nadie es lo que dice Juan David Valderrama a través de su cuenta y sabe por qué lo puso específicamente ese tema de que no se trataba de hombres o mujeres porque miren a continuación la respuesta de Beatriz Rave es decir Daniel ya la invitó a que conversaran Juan David también y ella responde lo siguiente he conversado con Juan David Valderrama y Daniel Quintero lo único que han propuesto es que me sume a sus campañas he pedido establecer un mecanismo equitativo porque no consideran que una mujer como yo preparada para gobernar también pueda liderar la ciudad ya es tiempo de las mujeres es válido es válido porque finalmente cada quien defiende lo suyo y es válido decir bueno me están diciendo que me unan por qué no se bajan ustedes y se unen a mí cierto porque además en su momento lo dijimos acá en este mismo espacio de trabajo en este mismo espacio de análisis dijimos Jesús Aníbal Echeverry de acuerdo a las encuestas se está convirtiendo en la novia con la que todos quieren bailar ya la conquistaron ya conquistaron esa novia ahora es Beatriz Rave la que empieza a tener por decirlo de alguna manera esa batuta porque dependiendo de las inclinaciones que se tengan pueden ser determinantes también sobre todo para esas próximas encuestas de intención de voto a ellos no les va a dar el ego para adherir o salir de pronto con algún proyecto de unión en fin alguna coalición o adición que mire de todas maneras con la fotografía que nos saca Jan Haas hoy Beatriz Rave tiene el 3% y Valderrama el 2% y Valderrama está empeñado a que sea una adición en torno a él yo creo que ya como diríamos coloquialmente aquí en Antioquia ya están votando caspa mire eso también que generó pues que ya después de la carta y después de la invitación al café que no hubo pues entonces ya Daniel respondió y respondió lo siguiente a Beatriz acabo de terminar una reunión con Beatriz Rave no fue posible lograr un acuerdo de unidad coincidimos en muchas cosas entre ellas en el respeto mutuo y el de nuestros equipos de campaña le deseo muchos éxitos a ella y a su equipo y espero que coincidamos más adelante por Medellín esta fue la respuesta donde Daniel Quintero oficialmente dice bueno no no hubo acuerdo definitivo con Beatriz pero nos cierra la puerta pero nos cierra la puerta podemos vernos más adelante pero por ejemplo faltan 33 días esperemos a ver y eso más adelante no puede ser en otra elección sino en esta campaña en esta misma campaña sí en esta misma campaña faltan 33 días por Dios bendito ustedes saben que hace 4 años y ya lo hemos repetido muchas veces 15 días se definió empezó uno a los 15 días era otro y al final ganó otro sin duda mire vuelve y juega el que le sigue haciendo daño a la campaña de Daniel Quintero y después de ese trino que acabamos de ver miren lo que le puso el actual senador Gustavo Petro esto fue lo que le publicó o le respondió a partir de ese trino ahí está ustedes vamos a revisar a ver si lo tenemos ahí Oscar Díden tiene mejor visión yo tengo gafas yo tengo gafas yo creo que sí a ver dice Gustavo Petro en su cuenta de Twitter el fajardismo nunca estará dispuesto a la unidad porque su papel es el de dividir estructuralmente las fuerzas democráticas y permitir que las fuerzas más anacrónicas de la sociedad mantengan el poder si ante eso responde Beatriz Rave en tres publicaciones si señor Gustavo Petro pretende cosechar un liderazgo sembrando odio y división ya lo hizo en Bogotá y ahora pretende hacerlo en Medellín la mía es una candidatura de centro en donde siempre ha cabido el diálogo respetuoso dice en su primer trino en el segundo por ejemplo dice no permitamos que Gustavo Petro se meta en la campaña a la alcaldía de Medellín y un tercero Oscar también donde también incluso pone una carita que tiene un gesto bastante molesto y dice no puede ser que Gustavo Petro pretenda decirme con quién me debo unir no es el quien va a trazar la ruta electoral de Medellín con esos tres cinos Beatriz Rave le responde entonces a Gustavo Petro con esa publicación que hizo Petro se convirtió en el coco en la campaña a la alcaldía de Medellín tanto es así que ya incomoda le incomoda a Daniel Quintero o sea incomoda hasta periodistas pero bueno mire Daniel Quintero de una manera habilidosa porque también hay que abonárselo pues ha manifestado que va a bloquear inclusive está el Twitter bloqueó a Uribe y bloqueó a Petro precisamente para intentar distanciarse un poquito de la relación que en cierta medida tuvo con uno de ellos no tanto con Uribe pero sí con Petro desde que apoyó su campaña presidencial el año pasado y ahí sacó no sé qué le puede generar haberlos bloqueado porque Daniel ¿sabe por qué lo bloqueó? porque Daniel puso una publicación de la encuesta que salió él y rápidamente para ir a corta comerciales Petro o Gustavo Petro pone el fajardismo decide no unirse a Quintero a Medellín ¿por qué? porque quiere que gane el uribismo en la ciudad ¿qué hace Daniel Quintero? bloquea a quien fue candidato a la presidencia y de quién él lideró su voto en Medellín cosas se ven cosas se ven hay antes de terminar también los candidatos al consejo también salieron a pedir aquí que Beatriz Rave se sumara también los candidatos ¿los Danielos? no solamente ellos también los de todos juntos los integrantes de las listas sí señor los integrantes de las listas estaban solicitando hombre por lo menos que se sienten para que haya alguna conversación algún acercamiento porque es muy sencillo aquí los que las candidaturas inviables tienen que juntarse pues me reitero ya van unos ya dejaron el bloque ya dejaron ya dejaron el ¿cómo es que se dice en términos del ciclismo? el lote ya dejaron el lote unos candidatos que ya dejaron el lote y los que vienen ahí en la montonera pues tienen que cooperar para poder alcanzar usted lo decía Rubén ahorita esto revive esa pelea entre Petro y Fajardo y aquí no hubo acuerdo y se podría uno ir pensando que definitivamente adhesión tampoco vaya por ese lado porque la cosa se empieza a ver muy difícil vamos a hacer nuestra primera pausa para mensajes institucionales en Contrapunto y ya regresamos con nuestro invitado candidato a la alcaldía de Medellín regresamos a esta segunda parte de Contrapunto y a continuación les vamos a presentar el invitado que está hoy en nuestra mesa de opinión y de análisis ahí lo ven ustedes en pantalla característico siempre con su sombrero aquí está con nosotros Víctor Correa Vélez el aspirante por el partido del Polo Democrático Alternativo es médico cirujano de la Universidad de Antioquia representante a la Cámara por Antioquia integrante de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Paz en 2003 se vinculó a la Defensa Civil Colombiana en la cual se especializó en rescate en selva tropical como líder de movimientos estudiantiles de educación superior hizo parte de la Fundación de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia y vocero del Movimiento Dignidad Cafetera y de la Mesa por la Dignidad Agropecuaria Víctor Correa aquí está con nosotros candidato bienvenido a Contrapunto un gusto que nos esté acompañando esta noche Mónica cordial saludo Rubén Oscar el gusto es mío de poder estar acá con ustedes con tremendas personalidades de la opinión local para discutir aquí sobre los el señor de la rosa el caballero el señor de la rosa no, no, yo soy un obrero de este no, no, no no me inflen tanto tampoco sí, sí, sí tantas flores pero muy conocedores y conocedoras aquí del ambiente político aquí hacemos un ejercicio candidato con la intención de que los ciudadanos se den cuenta quiénes son los que aspiran cuáles son sus propuestas y que puedan llevarse esa idea para tomar esa decisión hoy se conoció encuesta de candidatos de preferencia a elección de la alcaldía de Medellín usted sale ahí con un 3% en esta encuesta ¿eso qué significa para usted? nosotros hemos estado haciendo la lectura en el partido de qué es ese 3% sin duda es un porcentaje mayor que el que el pueblo ha marcado en otras candidaturas uninominales en la ciudad representa un avance para el partido en clave pues de este trabajo y trasegar que es posicionar una idea de país y ciudad desde la perspectiva de un partido que ha sido tradicionalmente de oposición habla también un poco y no creo solamente que ese 3% sino la encuesta de manera total que no se ha logrado tampoco movilizar ampliamente a la ciudadanía que está bastante frío el ambiente electoral que ningún candidato ha podido realmente impactar fuertemente sobre la escena sobre la escena política de la ciudad y eso lo deja ver ese cerca 39% que está entre voto blanco y voto blanco indecisos entonces creo yo pues que esta encuesta nos deja ver una realidad exacta más o menos como un 101 que está pues en el ambiente político pero pero no da definitivos ganadores pues creo yo hombre Víctor usted llega a la candidatura a la alcaldía de Medellín por el polo democrático con un polo democrático un tanto enrarecido y explico mi teoría en las elecciones presidenciales del año pasado por primera vez el polo democrático hace una alianza con el partido verde que incluso se vieron casos como el de Jorge Gómez que le dio varilla como más no pudo a Sergio Fajardo en la gobernación y después salieron a trabajar juntos para nadie es un secreto que también hubo unas divisiones para el caso de congreso en el polo democrático incluso en Antioquia algunos militantes del polo decidieron irse y para el caso de estas elecciones regionales vemos por ejemplo como el candidato del polo es en este momento una persona que viene de ser militante del partido verde caso Juan Felipe Palau que ya sabemos la que le hicieron en el verde y aterriza en el polo eso en términos de coherencia que tan fácil es explicárselo a la gente porque yo conozco militantes del polo que son de sangre polista y pues este tipo de cosas como que los terminan embolatando un poco sobre todo que hay una cosa y le agrego a lo que dice Oscar el discurso político de los de los integrantes de la izquierda uno podría manifestar que es un discurso políticamente correcto porque es lo que cualquiera quiere escuchar pero a la hora de la práctica es más de lo mismo Rubén y por qué dices eso porque de todas maneras quienes han gobernado a Colombia la historia de nuestro país Oscar lo acaba de manifestar o sea uno no puede entender que Jorge Gómez gallego que hace parte de su grupo que fue un tipo que fue la contraposición del gobierno de Sergio Fajardo o sea le dio sombrilla a todo el gobierno no hizo sino denunciarlo o sea sus inversiones su manera de gobernar etcétera etcétera de un día para otro solamente porque le dieron la directriz del movil con Jorge Robledo dio la vuelta y salió abrazada con él a tomarse la foto en la campaña presidencial eso es lo que le aturde a cualquier ciudadano si Pepita Pérez ve un tipo los confunde un poco claro confunde perfectamente escuchemos el candidato a ver qué nos puede aquí frente al escenario de las candidaturas frente al escenario del partido lo clave es decir que el polo en su totalidad le está jalando a esta candidatura a la alcaldía de Medellín que es una candidatura polista con el ideario de unidad del pol Felipe Palau era del partido verde pero también fue uno de los fundadores del polo él fue polista hace ya bastantes años y volvió a su casa o sea ahí no hay nada de extraño y en la campaña presidencial con Sergio Fajardo de entrada que es lo que no ha podido pasar aquí en estas elecciones locales aunque hemos insistido mucho en esto había un acuerdo programático es decir había una apuesta frente a la visión de país en el corto plazo que nos permitía ir juntos y poniendo una balanza una cosa pesaba más que la otra porque la oposición que se le hizo a Sergio Fajardo no fue en función de su apuesta ética de gobierno sino de ejercicios de toma de decisiones con las que nosotros no estábamos de acuerdo pero en toda la exploración que se hizo nunca hubo un debate frente a corrupción en el gobierno de Sergio Fajardo impulsado por Jorge Gómez o alguien más del pueblo lo complejo es que al ciudadano le cuesta entenderlo así porque uno sí digamos hace el análisis pero al ciudadano le puede costar un poco ellos lo ven como y eso ha desgastado bastante al representante Jorge Gómez yo no creo no creo que lo haya desgastado mucho porque esa alianza iba previo previo a las elecciones al Congreso y quedó parlamentario además la votación del pueblo viene creciendo desde hace mucho tiempo y en las parlamentares pasadas creció con relación a las anteriores ha tenido un excelente desempeño en su cargo en el Congreso de la República de hecho el partido tuvo una votación importante en las parlamentarias no hubo desgaste porque ha habido un trabajo coherente con el liderazgo en la unidad del pueblo incluso en el escenario de las alianzas Mire Víctor candidato usted tiene hoy una candidatura inviable uno con un 3% en una campaña cuando ya dejó el lote o cuando se quedó en el lote porque muchos ya se fueron a encabezar pues es muy difícil pero yo siempre he hecho una como un cuestionamiento de la gente que hace parte de la izquierda democrática ¿por qué les da tanta dificultad unirse? ¿por qué les da tanta dificultad concertar de pronto con otros candidatos afines? ¿por qué no se unen? ¿por qué no se unieron en esta campaña? Rubén les voy a contar un poco de historia a ustedes y a los televidentes de qué se ha tratado de hacer porque el pueblo sin mezquindades trabajó en buscar una convergencia desde casi octubre del año pasado cuando terminó la consulta anticorrupción instalamos mesas con compromiso ciudadano las buscamos inicialmente con el verde para trabajar sobre las elecciones en todo el departamento se habló desde el pueblo a nivel nacional de una amplia convergencia con todo el espectro alternativo empezamos a buscar a la Unión Patriótica la Colombia Humana se instalaron en unas mesas para puntualmente la alcaldía de Medellín unos desayunos que hacíamos cada ocho días y nosotros motivamos mucho de esos espacios yo me senté casi que con todos los precandidatos de ese entonces a dialogar se perdió la del desayuno trabajamos mucho con toda la apertura para llegar a una consulta Daniel Quintero no quiso estar en esa mesa a la final estuvo un ratico y cuando llegó a la hora de definirse si íbamos a consulta no se retiró se retiró Sergio Fajardo y su equipo que entre ellos estaba Beatriz y Luis Miguel Úsuga se retiraron del escenario de la consulta y se cayó la consulta tanto es que tres o cuatro días antes en otro programa de televisión yo decía salgan a votar por la consulta invitando motivando a la gente porque eso era casi un hecho casi un hecho que iba a dar consulta y se bajaron de esa apuesta luego entonces en el ánimo de poder juntarnos trabajamos en una convergencia ya con el espectro más cercano que es Colombia Humana UP y Maíz y logramos convergencias a consejo a juntas administradores locales a gobernación de Antioquia tenemos con Colombia Humana UP entonces se logró una convergencia de estos sectores no materializamos una apuesta a la alcaldía porque el mecanismo no nos permitió porque los tiempos corrieron y no se puede llegar a un acuerdo pero hemos estado con toda la voluntad y en este último mes también hemos trabajado con la idea de trazar una ruta para poder lograr puntos de encuentro pero pues nosotros no nos unimos para ganar por ganar sino que tiene que haber una razón y esa razón es un programa sobre la ciudad de Medellín y su futuro y pues parece que eso es como lo que algunos no quieren que sea pero es que es donde está el meollo del asunto Víctor porque usted lo está diciendo para consejo para asamblea y para gobernación si hay una alianza de pueblo democrático o de Colombia Humana UP y el MAIS pero no está en la gobernación pero en la asamblea ahí está digamos ahí están digamos esas alianzas y con el caso de la alcaldía de Medellín yo recuerdo que incluso desde el momento de la inscripción de las candidaturas Jairo Herrán Vargas fue uno de los que dijo vamos a buscar una alianza Chucho Ramírez lo dijo ya se retiró que entre otras cosas uno hubiera pensado listo Chucho Ramírez se retira pero si ayer no pero la juventud también o sea con candidato de la Colombia Humana Jairo Herrán y coqueteándole a Daniel Quintero ahí está y en una reciente entrevista el viernes pasado que le hacía a Jairo Herrán Vargas le preguntaba por ese tema no sólo de que el jefe natural de Colombia Humana le esté coqueteando a otro candidato sino que en el caso de las alianzas le preguntábamos por el tema y a pesar de que no se hizo por lo menos en el tiempo establecido que era hasta el viernes se me fue hombre se me fue me hablaron en ese momento y se me fue la pregunta que le hacíamos a Jairo Herrán es bueno hay o no hay alianza y él no lo descarta él no lo descarta que pueda haber alianza por lo menos en este mes que falta es que yo no descarto que pueda haber alianza incluso con otros de hecho estoy convencido que la única posibilidad que tiene incluso en el Quintero de ganar la alcaldía es que el bloque alternativo se junte pero se junte alrededor de qué es que ese es el asunto y la invitación siempre ha estado abierta que tenemos que sentarnos a trabajar sobre primero unas metodologías un programa que es lo fundamental un acuerdo político eso no es de vengan para acá dele pero yo creo que es el problema que ustedes tienen demasiada metodología no es un problema demasiado sobrediagnóstico demasiado análisis demoran mucho para tomar decisiones y esto es ya uno diría que en los que están en la delantera sobre la base de la encuesta de hoy uno vería afines yo vería afinidades por ejemplo entre Alfredo Ramos y Santiago y Santiago Gómez y lo digo porque el grupo político del alcalde pues es muy cercano a la gente de Uribe pero entre eso uno vería también que Daniel Quintero hoy tiene como cierta cierta similitud hay cierta simpatía con los que usted acaba de nombrar ¿por qué no tomar una decisión rápido? porque si bien hay puntos de encuentro hay diferencias hay diferencias por supuesto un programa sin un programa nosotros no vamos por ejemplo nosotros no estamos de acuerdo con que se congele la tarifa de servicios públicos porque eso es un golpe mortal para empresas públicas de Medellín pero eso no lo puede hacer ah bueno entonces mire ese es uno de los puntos de acuerdo tiene que haber un acuerdo político frente a su comportamiento con otras fuerzas políticas el trante subterráneo como por Dios hay un montón de cosas sobre las que hay que tener comportamiento con otras fuerzas políticas por ejemplo tiene que estar completamente claro la historia política de Daniel pues deja ver que él ha tenido afinidades y cercanías desde el partido conservador hasta recién sale el gobierno un hombre pluralista de Juan Manuel Santos se mueve mucho se mueve mucho y la cosa es que nosotros sí tenemos unidad y unidad de unas apuestas políticas que obvio pretendemos mantener que puede haber algunos acuerdos en donde se pueda avanzar en conquistar estas apuestas y bajarnos de las grandes pretensiones hacia metas medias puede haberlo pero eso tiene que quedar completamente claro los apoyos que recibió recientemente el partido liberal en particular de Iván Darío y lo que eso significa en clave de la campaña política pues es decir hay muchas cosas que hay que aclarar y eso no es simplemente de venga a su mesa ahora yo discrepo en que la candidatura mía es inviable ¿por qué? por varias razones porque es que hoy lo que tenemos son dos punteros con el 19 y el 14% realmente eso no dice mucho sobre la totalidad del pensamiento de la ciudad de Medellín porque se viene creciendo a pasitos pero se viene creciendo en las encuestas y nosotros empezamos campaña ¿usted cree que en una ciudad como esta tan excesivamente goda tan excesivamente conservadora usted del pueblo democrático tiene opción de ser alcalde? la estamos construyendo es que eso se trata en las campañas precisamente y lo que es cierto es que en el escenario de los debates hemos mostrado una opción de ciudad que ha gustado que ha gustado hemos tenido limitantes es que yo digamos no más un mes y medio un mes y medio yo creo que al pueblo no le ha ido bien gobernando administrando al pueblo democrático alternativo no le ha ido bien administrando y no me hagan poner el retrovisor porque todos lo sabemos y es Bogotá entonces no hay una prueba piloto para uno decir que a un candidato de izquierda le podría ir bien cuando no tenemos un buen referente o cuál es el referente pero sabe que cuál es el referente porque es que es la otra cosa Rubén cuál es el referente de los gobiernos que hemos tenido es que aquí póngala a ver de clave la presidencia cuando la izquierda gobernaba este país nunca lo ha hecho el que yo esté criticando los resultados de la izquierda en Bogotá no quiere decir que esté diciendo que los otros o los que estén sean buenos y la otra cosa frente a los temas en Bogotá es que también hay que mirar cómo fueron las cosas en el caso particular de Samuel Moreno que es lo que siempre ponen sobre presente porque parece que a la gente el roto eso no se devuelve a la gente porque fue nefasto que está en la cárcel por causa de corrupción que se lo olvida espero que no se lo olvide a nadie de hecho nosotros nos hemos encargado también de que la gente sepa que la postura frente a la corrupción nuestra es sin ningún tipo de benevolencia no, 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 no nosotros cuando ha salido algo mal en el partido una persona que no se esté comportando de acuerdo a los lineamientos éticos se toman las acciones contrario a otros partidos que los esconden porque es una organización humana y es más fácil ser historiador que adivino nadie tenía forma de saber que eso iba a pasar con Samuel Moreno o cómo sabe uno antes que eso iba a pasar no había manera de saberlo no había manera de saberlo cuando pasó se tomaron las decisiones se expuso del partido se facilitaron los procesos de investigación y se asumió con muchísima responsabilidad la administración de Bogotá que lo asumió la doctora Clara López en su momento y lo hizo maravillosamente bien y esa fue la responsabilidad política que el polo asumió frente a algo que hizo uno de sus militantes que además no lo hizo con el polo no lo hizo con el polo porque no fue con los concejales del polo que montaron el carrusel de la contratación no fue con los concejales del polo y el polo no era el que gobernaba con Samuel Moreno en ese momento entonces frente a eso un militante se responde y eso es lo mejor esa es la mayor garantía Rubén esa es la mayor garantía y es que frente a ese tipo de hechos se responde se pone la cara se sale a decir eso no es lo que nos representa no a esconderlos como hacen otras fuerzas políticas no o a conectar la corrupción y aquí traigo las palabras del maestro Rodrigo Saldarrea que en paz descanse que en el polo hay gente que ha sido corrupta sí y esa es la excepción y que en los otros partidos hay gente buena sí y esa también es la excepción porque sabe que Rubén yo voy a ser aquí un poquito de mediador del tema o de abogado del diablo como se dice popularmente porque en el caso de los debates yo he escuchado muy buenos comentarios de los planteamientos que hace Víctor y de la defensa que hace de sus iniciativas además porque ha sido muy por decirlo de alguna manera no ha sido tan radical en sus posiciones de izquierda o en sus posiciones de ser contradictor de los gobiernos de turno sino que ha defendido algunas cosas incluso algunas propuestas de otros candidatos y ha criticado o atacado las que él considera que ha tenido que atacar y también he escuchado muy buenos comentarios de las curulas que han tenido en su momento Jorge Gómez ahí por lo del tema de la vuelta canela que dio por el tema político sobre que los políticos de izquierda tienen un discurso políticamente correcto o sea ¿quién le va a fastidiar lo que dice un político de izquierda? si un político de izquierda habla es sobre equidad sobre inversión social sobre generación de empleo sobre derechos a la salud sobre la defensa de los derechos humanos ¿quién? ¿quién va a estar en contra de eso? lo que pasa es que en la práctica pasan muchas otras cosas hay lunares porque es que son estructuras humanas claro son estructuras humanas Rubén y hay gente que falla pero hay una cosa yo fui congresista de la república cuatro años más de 70 proyectos de ley presenté trabajando de la mano de otros partidos políticos una participación que además llevó a que en los cuatro años estuviera entre los diez mejores representantes siendo completamente novato en ese espacio decenas de debates de control político fui coordinador del frente parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe hicimos audiencias públicas sobre muy distintos temas de país me recorrí las cárceles de Colombia recorrí los distintos territorios trabajando temas ambientales de salud de educación un desempeño que es evidente incluso en el mismo programa de gobierno donde se le puede hacer seguimiento a esa hoja de vida que he publicado ahí decir hay lunares pues claro por supuesto y el partido ha asumido esos lunares pero los lunares no son míos son del polo y asumimos esos lunares y los expulsamos a Venezuela concejal de Bogotá deme una ñapa ñapita chiquita que se nos acaba el tiempo con la entrevista porque ya esto se está acabando oiga usted es del Moí ¿cierto? no ¿hace parte del Moí? no pero entonces sin embargo le va a preguntar ¿por qué no le perdonaron a la gente del polo? porque hay un sector especialmente la de Jorge Gómez porque no le perdonaron a Luz María que no haya apoyado a Fajardo y le sacaron otro candidato o sea hoy el consejo de la ciudad de Medellín soporta una curul para el polo democrático alternativo ojalá las dos pensaría yo pero yo creo que solamente da para una y le sacaron otro candidato que me dicen o que me lo referencian como ser un tipo muy bueno y muy inteligente pero Luz María Munera Medina también lo ha hecho muy bien en el consejo sin duda sin duda Rubén y no le sacamos otro candidato otros 12 candidatos que están dentro de la lista de la coalición queremos muy buenos todos Jader Mauricio todos muy buenos a Mauri Nelson son el de los taxistas pero solamente nos da para uno es consejo quien dice se lo digo yo lo dicen los algoritmos lo dicen los resultados no es que el algoritmo no me conteste eso mi hermano porque es que sobre la base de los resultados electorales y los algoritmos esa es la proyección usted no me puede decir que va a meter una bancada de cinco concejales o de seis del polo democrático lo que estoy diciendo es que todos son muy buenos y cualquiera de ellos puede ser esperamos crecer la participación en el consejo esperamos que Luzma permanezca en el consejo nadie cuestionó que fuera cabeza de lista y que ojalá otro de los que está ahí sea Mauri cualquiera otro más la acompañe en la labor de hacer de ese consejo un espacio que debe funcionar como debe funcionar el servicio de control político de la ciudadanía candidato tenemos un ejercicio que se llama contrapunteo le vamos a decir diez palabras una a una y usted ágilmente nos responde lo que significa para usted esa palabra inicio entonces Medellín Amor Rodrigo Saldarriaga Maestro Izquierda Cambio Derecha Injusticia Partido Verde Aliados Alianzas Sinergias Fajardismo Centro Luz María Mónera compañera Movimiento Estudiantil En la escuela y le voy a decir una última que generó bastante revuelo desnudo Apoyo Mocus pero lo noté pensando varias sí guardo silencio en algunas unos segunditos de silencio candidato usted es muy buen conversador y es muy coherente en muchas de sus ideas que ha expresado en los debates y que tiene aquí nos complace mucho haberlo tenido por supuesto en contrapunto Mónica a ustedes muchas gracias Oscar, Rubén y bueno sigan con esta labor que es magnífica la prensa debe ser incómoda debe ser incómoda y lo mira además me gustaría un artículo muy duro contra mí cuando estaba en el proceso de selección pero eso está bien eso está bien porque eso construye democracia la libertad de prensa es fundamental para el ejercicio democrático esa es la razón por la que estamos aquí vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con el último bloque cortico para revisar unos temas de agenda ya volvemos regresamos a contrapunto el pasado jueves tuvimos debate con candidatos a la gobernación de Antioquia en alianza con Minuto 30 ahí pues todos los candidatos en un ambiente incluso Oscar no sé si usted lo evidenció yo sí un ambiente muy amable muy cordial entre ellos digamos un debate de una categoría bastante valiosa ahí conversaron e hicieron sus propuestas pero se vieron también algunas contravenciones de ciertos candidatos hacia otros Mónica básicamente porque en el caso de Sabia Salud Sabia Salud hubo una dificultad hubo un cuestionamiento por parte de Mauricio Tobón de Mauricio Tobón a Aníbal Gaviria por la posición además porque ocurrió algo bien particular que nunca nos había pasado hasta ahora normalmente los candidatos cuando no pueden venir por A o por B se excusan dicen que no pueden venir pero no participan y con el caso de Aníbal Gaviria ocurrió que se excusó porque no podía venir por temas de agenda eso nos dijo el jefe de prensa pero a medida que el debate iba evolucionando y que se le iban haciendo las preguntas a los candidatos el candidato Gaviria respondía por Twitter incluso alguien me hacía la acotación de manera jocosa que el próximo debate lo hiciéramos por redes sociales entonces eso decía pues mire antes de que entremos porque eso que dice Oscar que cuenta también generó reacción pero antes vamos a revisar entonces lo que dijo Mauricio Tobón en ese tema puntual de Sabia Salud ese monstruo que crearon Sabia Salud es lo mismo y hoy puede existir transparencia en su administración pero en las entidades que con ella se relaciona han venido haciendo trampa constante hasta llevarla a tener una deuda hoy reconocida por ellos de 700 mil millones de pesos que saldrán del bolsillo de todos los antioqueños si perpetuamos este error hacia el futuro que uno de sus creadores fue Aníbal Gaviria vamos a hacer que Antioquia vaya a la quiebra y que también se quiebre la salud de los antioqueños hay que encontrar rápidamente un modelo que garanticen la salud para Antioquia pero no un modelo que facilite la corrupción como lo es Sabia Salud el próximo gobernador de Antioquia está sentado en esta mesa y como veo que el señor Gaviria está contestando este foro por Twitter lo invito a que venga y que le dé la cara a los antioqueños ahí está tal cual usted lo contaba ahí le respondieron pero vean mire yo tengo una acotación con respecto a lo de Sabia Salud obviamente que Sabia Salud es una EPS mixta creada por Confama la alcaldía de Medellín la gobernación de Antioquia tiene algunos problemas financieros graves problemas financieros 700 mil millones de pesos en deudas en fin pero es por el sistema general en salud o sea no es Sabia Salud es todo el sistema de todo el país hay una cosa obvio que ahí se presentaron algunos inconvenientes pero lo que hay que reconocerle a Sabia Salud es un asunto yo sé que que Mauricio Tobón candidato a la gobernación lo tiene también en cuenta es que Sabia Salud le presta servicios a un millón doscientas mil personas millón setecientos mil que hacen bueno usted me corrige casi dos millones de personas que hacen parte del régimen subsidiado y yo creo que solamente por ese servicio hay que inyectarle dinero hay que salvar o hay que redimensionar Sabia Salud porque son las personas más pobres que tenemos en el departamento de Antioquia y ese solo hecho amerita revisar con lupas a Sabia Salud no es liquidándola no es buscando una salida este tema generó controversia ahí en el debate pues digamos como posiciones encontradas entre los diferentes candidatos los voy a invitar a mirar esta publicación en Twitter de uno de los dos o de los dos candidatos dos de los ocho candidatos a la gobernación de Antioquia que se ha considerado como una especie de coqueteo si se puede decir mire ahí lo vamos a leer para que ustedes también entiendan muy bien es una publicación del candidato Mauricio Tobón Oscar coqueteándole precisamente a Rodolfo Correa otro de los candidatos dice Rodolfo Correa y yo tenemos una gran amistad reconozco en él un hombre decente inteligente líder familiar y gran profesional seguimos avanzando y seguramente encontraremos coincidencias en ese orden de idea Rodolfo Correa le responde y le dice de acuerdo las cosas buenas toman tiempo me acuerdo que en ese debate Mauricio Tobón dijo entre esta mesa estoy buscando mi secretario de educación me acuerdo que lo dijo todos ellos tienen afinidad está chévere sin duda antes de despedirnos debates sí debates este miércoles 25 de septiembre a partir de las 8 de la noche Alianza Noticias Caracol y Tele Medellín con candidatos a la alcaldía de la ciudad y el próximo domingo como ya viene siendo costumbre con nuestro compañero Rubén debates con los candidatos a las alcaldías metropolitanas el turno es para Barbosa y Girardot hubo un rifirrafe con los de Copacabana eso se los vamos a contar aquí el 25 con los Danielos 25 de septiembre Consejo Nacional Electoral ya debe emitir un concepto un fallo precisamente sobre la presunta doble militancia de los concejales Daniel Carvalho y Daniela Maturano en dos días vamos a saber qué pasa y nosotros se los estaremos contando el próximo lunes a ustedes gracias por vernos compañeros una feliz noche muchas gracias muy bien muchas gracias descanse